Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? ¡Qué bonitos ayer todos rezando el rosario! ¡Hay que salir adelante de esta! Vamos a seguir portándonos bien para salir adelante de esta pandemia. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Don Gonzalo? Todos mis sobrinitos, todos mis amiguitos. Espero que nos estemos yendo bien. Vamos a contarles el cuento ahora de Pinocho y el Hada. Los gnomos acostumbraban a cantar canciones a sus hijos para explicarles las buenas que eran las hadas. La canción hablaba de Pinocho, un personaje muy popular entre los niños. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó malherido Pinocho, pues un creyente espantapájaro lo había sorprendido durmiendo y lo había atacado. Pinocho intentó defenderse, pero era mucho más rápido, más pequeño y no pudo con el espantapájaros. El pobre Pinocho, que era la madera, estaba hecho una pena. En la nariz rota, una pierna astillada y una lesión interna que el médico de guardia no advirtió. Parecía que estaba inconsciente en una cava observada por los médicos. Enseguida llamaron a un viejo cirujano que le atendió al instante. Luego, mirando a los otros muñecos internados, le dijo, no hay remedio, le falla el corazón. Su compañero de habitación en los sitios estaba muy preocupado por él y le intentaba dar ánimos. Órale, vas a salir adelante, vas a salir adelante. Mira de dónde lo tienen al pobre Pinocho aquí. ¿Qué andas haciendo? El caso es que Pinocho estaba grave. Oye, aparece esa canción. Y todo inconsciente. El viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces apareció el hada protector y le puso a Pinocho un corazón de repuesto. De esta manera, el muñeco volvió a reír, a jugar y a disfrutar de la vida. Por eso todo el mundo conoce la bondad de las hadas protectoras y se acuerdan de ellas cuando necesitan algo. Y se piensa con toda la fuerza de la mente para que vengan ellas y aparecerán. Órale, vamos a pensar todos muy fuertes para que vengan las hadas y nos quiten la pandemia. ¡Qué emoción! Con Pinocho. Hijito, ¿dónde estás, Conejo Blas? Mira dónde andas. ¿Cuál es la moraleja del día de hoy? Que hay que cuidarnos mucho porque... Este, hay que cuidarnos que no nos vengan a pescar unos espantapájaros. Y hay que obedecer ahorita cuando está un enfermo todas las reglas para salir adelante. ¡Conejo!